Ahora me convenco lo que eres tú Ahora me doy cuenta lo que tú fí Perdí mucho tiempo atrás de ti Y por enamorarme todo lo perdí Hacer la vida como siente el corazón Hacer la vida como siente el corazón Hacer la vida como tienes perdón Baby, you know Look my face I don't wanna cry for you baby Goodbye, I see you later Tant de enamorarme de otra mujer Y tú con tu egoísmo lo echabas a perder Tant de demortarse lo que era yo por ti Y con sabiduría te burlabas de mí Ok, baby, look my face I don't wanna cry for you baby I'm sorry, I see you later No more love No more love Baby In, in, in the list In, in, in the list Dime la verdad que no me amas ya Que yo tranquila te voy a dejar Que tu camino puedas continuar Yo espero que en ti te vuelvas a pensar Porque yo más amor no te voy a dar Mi amor no te lo voy a dar Baby Oye Abre tus ojos Mira pa' arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira pa' arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... ¿La, la, 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 la Loop my face, baby No more deals for you No más lágrima por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!